Nosotros solemos decir con un tono filosófico que todo tiempo pasado fue mejor y es posible interpretar esto como provocado porque en ese tiempo pasado estuvo la infancia y porque en la infancia existieron dos elementos fundamentales y es que no teníamos dinero y teníamos mucha fantasía. Entonces el dinero es de alguna manera poder, entonces fantasía con, digamos, la ausencia de poder permite que la fantasía se genere. Si la fantasía fuera fuego, el poder es agua porque apaga la fantasía en tanto es posible realizarla a la fantasía, al sueño, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nosotros añoramos el tiempo pasado no nos animamos a confesar probablemente que en realidad lo que añoramos es lo que hoy denodadamente tratamos de conseguir pero no explicitamos qué es lo que añoramos de la infancia porque entraría en flagrante contradicción con lo que estamos buscando hoy. Hoy adultos buscamos dinero y poder, probablemente el poder que da el dinero pero no nos animamos a decir cuál es nuestra contradicción y es que añoramos no tener dinero y no tener poder. Esto podría resolverse hasta cierto punto si nosotros pudiéramos incorporar a nuestra conducta la aceptación de la contradicción la aceptación de la incoherencia si nosotros pudiéramos decir con honestidad no como una pose no como un maquillaje intelectual de corazón que aceptamos la contradicción en nuestro discurso aunque nos griten en la cara que nos estamos autodescalificando porque antes dijimos una cosa y ahora decimos su contrario esto podría ser un poco la contraseña para no sentirnos tan disociados y por lo tanto particularmente débiles y por lo tanto particularmente inseguros y por lo tanto particularmente infelices entonces la contraseña para poder zafar de estas dificultades filosóficas en las que incurrimos estaría dada en mi propuesta con entender que es imprescindible que es imprescindible aceptar se la contradicción la incoherencia el primer impacto de este cambio es que se hace el más duro después los subsiguientes son un poco más tolerables el primer impacto en la reprobación social tenemos que aceptar que las personas nos critiquen severamente por haber dicho una cosa y hoy decir su contraria y estar de acuerdo y seguir mirando a los ojos a quienes nos importan y decirle si es cierto yo antes quería una cosa y ahora quiero la contraria antes era ateo ahora soy cristiano antes era de derecha ahora soy izquierdista antes era heterosexual ahora soy homosexual lo que fuere lo que sea la verdad la sinceridad porque es ahí donde se parte nuestra nuestra unidad vital intelectual nuestra imagen donde tenemos que reconocer que podemos cambiar podemos reconocer que antes buscábamos la riqueza material y que hoy ya no la buscamos o que antes éramos felices porque teníamos el 1% lo que tenemos ahora y ahora bueno tenemos que reconocer lo que sea que haya que reconocer lo que es sencilla es lo que sinceramente sea nuestra realidad sin apegarnos a un discurso pasado sin el cual nosotros creemos que no nos van a querer hoy yo me parece que es un temor válido es aceptable tener ese miedo pero probablemente dejarnos llevar por él sea demasiado costoso entonces si uno pudiera decir si yo he cambiado nos sentiríamos más fuertes tenemos un atenuante para tomar esta decisión y es que estamos viviendo una época de muchos cambios entonces podemos enarbolar el argumento para nuestro consumo a bordo o sea para nuestra propia cabeza y para digamos justificarnos hasta cierto punto decir bueno pero ¿cómo no voy a cambiar si todo está tan cambiado? sería digamos una inadecuación si no cambiara en este momento se podría decir que es obligatorio cambiar porque de no hacerlo nos estamos alejando cada vez más de la realidad cambiante entonces es posible reconocer que aquello que nosotros disfrutábamos era lo que hoy lamentablemente no tenemos porque hemos conquistado perderlo y es precisamente eso no? o sea la falta de poder y quizás el podernos divertir pasar bien con menos dinero puede ser esto es una alternativa pero me parece mucho más importante reconocer que aceptarse no ser coherente aceptar que uno puede ser contradictorio sin que los demás tengan que perdarnos el respeto puede ser un gran paso especialmente porque es la realidad la que está cambiando vertiginosamente y quien no cambie puede llegar a perecer por inadaptación cosa que le pasó nada menos que los dinosaurios que eran grandes pero desistieron menos que las cucarachas